Gracias, compañero de control principal, Diable Como Habla, Televisión Digital. Seguimos en estos recorridos extraordinarios que hacemos junto a José Oseguera. Ahora estamos ubicados en otro sector, estos son los bordos del río Ulúa. Hemos hecho un recorrido bastante largo, tedioso. Hemos hecho, hemos caminado varias horas. Salimos casi a las 5 de la mañana, porque queríamos llegar a otras zonas devastadas. Y esta gente que está aquí en los bordos del río Ulúa. Mi amigo, ¿ustedes de dónde vienen caminando ustedes? De la Puente de la Democracia. Bueno, ¿ustedes tienen como unos 4 horas de venir caminando? Sí, como 5 horas. Ahora, usted que ya peina canas, que es un hombre de la tercera edad, tengo entendido, esta situación, ¿cómo la analizo? Mire, compa, esto es incomparable. Esto nunca lo he visto en mi vida yo, jamás en mi vida. Esto está tremendo. Esto quedó arruinado completamente, arruinado. ¿Usted dónde reside? Yo aquí vivo en la colonia de José Oseguera. Sí. Este es el bordo del río Ulúa, ¿verdad? Este es el río Ulúa, todo esto. Sí, aquí está. Hombre, imponente río Ulúa. Uy, tremendo. Esto es tremendo. Este río es insoportable cuando sale. Sí, sí. ¿Y esta gente que logró sacar algunas cositas? No, no, señor. Cositas poquitas, solo para comer. Pero esto es obligado, ya con el agua al pecho sacaron las cositas. ¿Y aquí obligatoriamente uno tiene que vivir de la pesca? No, ¿y cuál pesca? ¿De dónde? Y no hay pescado ahí. He visto varios trasmayos puestos ahí. Ah, bueno, bueno. Si puede ser que haya quedado pescado ahí, sí. Sí, sí, hombre. Una llena impresionante. Uy, señor. Incomparable, incomparable. Jamás. ¿Y su familia? La familia la tengo en la perla, en la perla de Ulúa. En la perla de Ulúa. Sí. ¿Cuál es su nombre? Valentín Velázquez Salavarría, para servirle. Don Valentín Velázquez Salavarría. Nunca antes visto esta llana, ¿verdad? Mira aquí la gente, el corralito ahí de aves. Imagínense, pues. Esto lo sacaron en brazos, ¿ya? Sí, en gancitos. Sí, en gancitos, para no perderlos. Pativos ahí. Sí, gracias al señor que lograron sacar a los animalitos de la gente. Sí, sí. Bueno, como pueden apreciar, aquí tengo el río Ulúa. Aquí está el río Ulúa. Hemos pegado una camellada de miedo. Uy, el pechocho nos quedó. No sé a cuántas horas estamos de aquí para llegar a donde está el pechocho. Aquí en la zona navegable del río Ulúa, andan varias lanchas que están acarreando alimento. Otras que están todavía trasladando gente. El ganadito que está acá. Este torete. Tornear este animalito, ¿eh? Y el gran allá. El a... Ah... Bonito acá. Bueno, digo bonito por el paisaje, ¿verdad? 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 No, por el paisaje, la naturaleza. Bien bonito, sí, bien bonito. Macanú para vivir, pero... Es peligroso. Es difícil. Mira, la trazabilidad de esta... Está garantizada, está el animalito, mi hermano. ¿De dónde viene? Ah, de lo largo. Sí, va. Bueno, mira que está con la... Con la... Con el ASAC, está... Con la trazabilidad del ganadito este. O sea que... Le garantiza que es de buena calidad. Ah, sí, claro, sí. Es brama. Es brama de la vaca. ¿Brama más? Sí, brama, sí. Porque... Bueno, la experiencia de la porción de la Candomalentín. Mira, esto aquí está llena casita, ve. Los bordos, la gente que improvisó, que improvisó las chozas acá, va. Sí, así es. Salieron con tiempo la gente y hicieron sus casitas ahí. Sí, para poder dormir, pues. ¿Cuántas llenas va viviendo usted? Yo voy viviendo dos llenas. Las otras llenas sí se han puesto en peligro las vidas, ¿verdad? Sí, pero no como está. No, mire que está los puestas, las luces, güey. No, no, no. Que no ha quedado nada. Hay carros allí, en un campito que tenemos. ¿Miren los cerditos? Este de aquí a diciembre está bueno, ¿eh? No, no, hay que escaparlo luego. Ah. Sí, para comerlo. Sí, sí, para que no ruine la comida. Para que ya esté bueno. Sí, sí, hay que escaparlo ese barraco. Aquí está otro, ¿eh? Sí, bueno, bueno. Bueno, Chelona, ¿eh? Ah, sí, mirenlo, pues. Bacanú, para hacer frito. Miren, esta gente aquí está el intemperie. Sí, claro. Aquí el viento sopla y le lleva todo. Todo Dios. Sí. O que raje este bordo. O que raje este bordo, no quiera Dios en la vida. Quiero conversar aquí con familias que están acá también. Mi amigo, ¿qué tal? ¿Cómo le va, mi hermano? ¿Qué me cuenta de todo esto que han vivido? Ah, no, esto es duro. Hemos sufrido lo más que... ¿Por qué va a ser? Sí. La naturaleza... No es que me piensen porque esto es triste. ¿Su familia, mi hermano? Ah, ahí están mis hijos. ¿Todos los pudieron salir a tiempo? Sí, yo vivo todo. Yo vivo allá. ¿Cómo se llama yendo usted vive usted? Corazalito. Corazalito, sí, en la parte, casi en la final de este bordo, ¿eh? Sí, una cañera allá. Sí, una cañera. ¿Y allí también hubo destrucción total? Sí, ahí, como las cajas son de tierra, algunas se fueron, se laminan. Ahora se ha reubicado usted aquí a la espera de que se acuerden de ustedes que están en los bordos del río Lua. Primero Dios que el gobierno tiene que hacerle el favor. Sí, sí. ¿Usted tiene algún número de teléfono ya activado después de siete días de todo este laberinto para que alguna autoridad lo pueda contactar? Porque aquí, mi hermano, nosotros que nos rifamos el físico, hemos venido. Ah, sí, bien. Sí, yo tengo un número, porque hasta eso se le olvida uno, el número de teléfono. No sé. Sí, le tuviesen un número ahí para que la gente... Porque aquí puede llegar ayuda, pero para ubicarlos a ustedes, porque venir por sí solos no creo. Es que aquí podamos, el gobierno, subir a dar toda la cooperación que ellos tienen, con los militares que presten su ayuda, porque aquí es triste. Aquí para salir nadie puede salir. Si ustedes vinieron ayuda, los contactaron ustedes, ¿por dónde saldrían? Nosotros por la de Progreso. ¿Y por Puente de la Democracia? Puente de la Democracia o Lancha, algo así. Sí, pues, hemos necesitado emergencias de alguna gente que es enferma, de Lancha, han venido a traer gente. ¿Qué número de madres? ¿Tiene el numerito ahí para... a ver si... 98. Vamos a ver, 98. 95-45-09. 98-95-9-09. Sí. 98-45-09. Nuevamente, 98. 98-95-09. 98-95-09. 49-09. Así es. Bueno, repítalo. 98-95-45-09. Bueno, ahí está el número. Ahí está el número. 98-95-45-09. Miren los bebés, ahí están en una mejita descansando. Qué lindo el bebé. Bueno, vamos a ver aquí la abuela. Usted me dice que es HCH. Yo es HCH, porque yo miro día y noche las noticias de HCH. Bueno, pues aquí en un radito usted tiene que escucharnos en la 100.5. Bueno, está bien entonces, lo vamos a escuchar. Mire, aquí estamos con usted señora, ¿qué nos cuenta? Pues no, aquí, solo pasando, aquí en el bordo. A la espera de algo, ¿verdad? A la espera de que nos ayuden con algo, por lo menos lo necesario. Mire que a mí esto me preocupa, que las autoridades no vayan a llegar con algo a ustedes acá, porque es lejos. Aquí hay bastante gente diabética, niños, gente diabética, de todas, vemos aquí. Sí, no, es que las enfermedades aquí afloran, las enfermedades aquí afloran. Bueno, vamos a continuar por acá. ¿Te alcanzo, oye? ¿Este perro no muerde? Bueno, ya mordió, me dice la abuela ahí. Es full HCH, gracias a esta gente acá, porque es el cariño que nos expresan, que nos tienen. Aquí había una milpa de juez, de patilla, y no quedó absolutamente nada. Y toda esta zona, aquí de los bordos, la gente que ha recuperado sus cositas. Reubicándose mi hermano aquí, para ver cómo pueden iniciar la vida. Estamos esperando a ver cómo se recupera esto, para buscar la salida, por lo menos. ¿Cómo se mueven los próximos días las actividades, verdad? Bueno, aquí el amigo está con una comunicación, que gracias a Dios ya alguna señal de la telefonía celular se está activando. ¡Uy, hombre! ¡Cuidado, no me empujen, hombre! Por acá seguimos. Bueno, mira cómo quedaron los carros aquí. Sí, agua, agua, pide la gente. Agua, esos camiones de las Fuerzas Armadas hay que activarlos. Sabemos que no les pagan las vacaciones, pero que esa gente trabaja fuerte. Miren estas... ¿Tita, cómo te llamás? Nicole. Sí. ¿Te asustó la llena? Sí. Sí, ¿verdad? ¿En qué grado estás? ¿Terminaste en la escuela, ya? No, sexto. ¿En sexto? ¿En qué escuela estás? Acá en la San José. En la escuela de la San José. Bueno, vamos a ver si pasamos por acá, José. En la escuela de la San José. Y ando con José José Guerra aquí. En este periplo por las zonas devastadas del Valle de Sula, señores. ¡Upa! Mírala. Esto lo anima a los niños, que no pierden la esperanza. No pierden la fuerza, no pierden el entusiasmo. Eso realmente nos alegra. Toda gente recuperó esto para quedarse acá con sus poquitas cosas, pero no hay comida, hombre. No hay agua, no hay comida, no hay medicamentos. Esta gente necesita asfrazadas, necesita que las ayuden lo más antes posible. De lo contrario, aquí los va a agarrar Navidad, Semana Santa, junio del 2021. Y aquí van a permanecer y se van a establecer como personas de los bordos. Ellos tenían sus casitas en las otras zonas, que las devastó el huracán Eta. Aquí quiero cerrar con esta familia. Vemos bastantes niños acá. Hola, buenas. ¿Cómo? ¿Cómo la están pasando por acá? Pues aquí. Todos estamos aquí porque no hay para dónde agarrar. Por lo importante que están de pie, ¿verdad? Sí, estamos bien, gracias a Dios. ¿Lograron sacar algunas cositas? Con eso ustedes se están reubicando. Sí, aquí estamos, gracias a Dios. Alguien está durmiendo en el suelo, pero no hemos aguantado. Bueno, acá mancha nadie se cae. Sí, así es. Ahora, ¿cuántos son los niños que tienen acá? Hay cuatro niños pequeños. Sí. Ya ellos todos son de allá. Sí, son vecinitos, ¿verdad? Sí, son vecinitos. ¿Ustedes dónde estaban viviendo? Aquí en la colonia de San José. ¿En la Sanjoche? Bueno, aquí veo bastantes niños. ¿Tienen algún número que ya tengan activado aquí? No, sí, no, no sé. No, no tienen ningún teléfono. No, ahorita el teléfono se descarga. Gordo. Bueno, estos son los bordos del río Lúa. Esto es lo que comen nuestros compatriotas. No queremos con esto faltar respeto, sino que mostrarles que esta gente vive de esto. ¿Y quién no ha comido mínimos cocidos, hombre? Sí, son riquísimos. Con agua y sal, son riquísimos. Pero me pueden decir, no, vos te las comes porque de repente querés comer así, a las cansadas, ¿no? Un mínimo verde riquísimo. Pero esta gente hay que traerles algo. Y nosotros nos comprometemos, no importa lo que las vicisitudes que pasemos entre mañana miércoles y el jueves, pero nos comprometemos en traerles algo a esta gente porque, como dirían, están en la cola de Lulúa. Están en lo más remoto de Lulúa. Y nosotros vamos a hacer todo lo humanamente posible por traerles algo. Sabemos cuántas familias hay más o menos acá para traerles algo. Sé que con todo lo que viene de mañana para acá va a ajustar para esta gente. Y les vamos a traer cosas buenas, no cosas malas. Y algo, algo van a tener aquí. Algo van a tener. Los comprometemos en regresar entre miércoles y jueves. Con José, con Marlon, con algunos otros compañeros. Pero vamos a venir aquí a dejarles su ración porque se la merecen. Se la merecen porque ellos tienen ganas de vivir, tienen ganas de continuar con sus vidas. Salen cara adelante a estos niños que los vemos aquí con una sola mudada. Con una sola mudada está esta gente. Comiendo mínimos verdes, cierto, rico. Pero ya comer tres, cuatro días consecutivos, mínimos verdes, uno ya reciente. Desde los bordes del río Lulúa. A mi espalda tengo este imponente río Lulúa. Que lo nadé por muchos tiempos cuando era niño. Pero en otras circunstancias, acá este río es imponente. Y da miedo realmente porque muchas veces suena como las olas del mar. Pero bueno, esta es la naturaleza y le damos gracias a Dios por lo que está pasando en nuestro país. Junto a Mernon Osvaldo Barahona y José Oseguera, retornamos con ustedes al foro número uno. Pablo Gerardo Matamoros, al control principal de Hable Como Habla Televisión Digital.